Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos Ángeles y más. Bueno, vamos a hacer un timelapse de la cría del pez perico polar blue. Vamos a ver qué tan rápidos nacen, crecen, cómo van, ahí va. Entonces, vamos a ver. Hoy, 14 de marzo del 2024, vamos a poner a este machito en este acuario de 125 litros. Entonces, este macho es el que tengo, creo que es el único macho que tengo y tengo tres hembras. Y lo pongo para la hembra y críenlo. Pero bueno, vamos a poner los 14 de marzo, el macho solo en el acuario. Ya se metió ahí a la maceta, pero porque lo eché y se espantó un poquitín y todo, ¿no? Pero ya está ahí en la maceta y es como que su territorio ahorita. Entonces, como les digo, este macho tiene conmigo como unos seis meses. Todos llegaron hace como seis meses medio pequeñines. Y ya empezaron a reproducirse y a criar, y a criar mucho. Este macho ya ha sido, este es su cuarto intento de reproducción. Vamos a ver qué tal nos va. Estos son sus primeros hijos. Ya tienen un mes, más o menos, un mes y cachito. Estos son los primeros que tuvimos. Después tuvimos ahí otra camada, que ahorita les voy a enseñar. Y luego tuvimos una que falló. Falló porque iba a ir de viaje y saqué a los papás porque pensé que se los podían comer. Y lo único que pasó es que se murieron las crías. Entonces, si necesitan a sus papás para criar, más fácil. Hay que dejárselos por lo menos hasta que ya sean un poquito más grandes. Estos que estamos viendo, los crió la mamá sola. Porque el papá les pega, el papá se los quería comer. Entonces, tuvimos que separarlos. Y bueno, después separé la mamá. Y ya. Entonces, vamos a ver. Esta camada tiene tres semanas. Y la hembra es la que los está cuidando. Entonces, le quité al macho también para ponerlo con otra hembra. Entonces, tenemos una camada de cuatro semanas, una de tres semanas. Y teníamos una de dos semanas que se llamaba. Entonces, bueno, esa ya no la vamos a poder contar. No la vamos a seguir. Pero así están las camadas. Entonces, vamos a agarrar esta hembra. Y la vamos a pasar con este macho a este acuario. Y a ver cuánto tiempo tardan en cría. Y cuántas crías sacan y todo. Vamos a empezar a hacer como vlogs. Para que tengamos un registro bien detallado. De cuánto tiempo tardan y cómo funcionan. Y cuándo funcionan y todo el rollo, ¿no? Porque más o menos lo he visto. Pero lo vamos a escribir aquí. Entonces, ya añadimos a la hembra con el macho. Seguimos estando a 14 de marzo del 2024. Y vean, el macho luego, luego lo está cortejando. Ya le está enseñando el cuerpecito y quiere que vaya para allá. Y ya la quiere tener ahí dominada. Y la hembra no se está haciendo el rogar, ¿eh? O sea, les digo, está en batida tres semanas que desovó. O ya anda dispuesta a volverlo a intentar. Ya le quitamos a las crías. Ya no tiene nada que cuidar. Pues, órale, podemos tener otras crías. Eso sí, se me hace que los vamos a quemar a las hembras. Pero vamos a ver. Normalmente dos, tres semanas tardan en renovar los huevos. Por eso yo creo que esta ya pronto va a poder desovar. Tres semanas tiene que tuvo sus crías. Entonces yo creo que pronto ya pudiera desovar. Vamos a dejarlos. Vamos a dejarlos cortejando. Y vamos viendo qué tanto se tardan en desovar. Son bien bonitos estos pececillos chiquitos. Y como todo buen cíclido. Y pues cuatro días después, miren lo que nos encontramos. La maceta grande llena de huevos. Estamos hablando de que esto es el 18 de marzo. No tardaron más que cuatro días en desovar. Y tener un montón de crías o de huevos dentro de esta maceta. Miren, ahí están. Bien, desovaron. 18 de marzo. Lunes. Entonces vamos a ver ahora cómo van evolucionando. Eso es importante. Esta camada especial, no le voy a dar la temia recién eclosionada. A ver qué pasa. Vamos a intentar sacarla adelante con puro alimento seco. A ver si se puede. Para que podamos aprender a crear sin artemia. Siempre les va mejor con artemia, pero vamos a intentarle. Aprovechando que tengo tantas camadas, podemos experimentar mucho para el canal. Para que vean cómo funcionan las cosas. Entonces, entonces el miércoles 20 ya están de color negrito. O sea, dos días después ya empiezan a ser más oscuros los huevos. Y ya están por nacer. O ya empiezan a nacer. Lo que pasa es que no puedo enfocarlo muy bien. Pero igual ya están empezando a nacer. A estar ahí con la colita fuera del nido. Del huevo. Y estar moviéndose ahí. Eso es lo que muy probablemente que ya esté pasando. Entonces estamos hablando que es miércoles 20. 20. Es 20 de marzo. Desobraron el 18. Estamos ahora miércoles 20. Ya no se ven ahí mejorcito. Ya se ven todos los huevos negros. Hay uno que otro blanco que son los infértiles. Esos los comen los papás y los quitan. Para que no se llene de hongos toda la camada. El jueves 21 de marzo. Pues de repente. Ahí están los huevos. El 20. Y el 21. Ya no están allá en la maceta. Y buscándolos los encontramos acá adentro. Y al 21 los movieron de lugar. Eso quiere decir que ya nacieron. Ya los agarraron y los cambiaron en la noche. Miren ahora los tienen guardados en este tubo. Ahí andan. Ya están moviéndose las colillas. Y estamos a jueves 21 de marzo. Para el viernes 22. No, como les decía ya no hay nada en la maceta. Y los tienen aquí guardados. Voy a tener que mover un poco ese tubillo. Para que los podamos ver. Porque así me queda muy muy diagonal. Y no se ve nada. Entonces vamos a moverlo un poquitín. Aunque se enojen tantito los papás. Ahí atrás están. Miren ellos los pasaron para ahí atrás. Ahí ya se alcanzan a ver los bebés. Porque ya nacieron. Ya eclosionaron. Ya se están moviendo. Estamos hablando que desovaron el lunes 18. Viernes 22. Son cuatro días. Y ya están moviéndose ahí. De repente nada un poquito. Y se regresan. Y nada un poquito. Y lo que hacen los papás es que si se escapa uno van y lo regresan. Lo van con la boca. Y lo vuelven a meter a su nido. Y aquí el domingo 24. Ya me los encontré nadando en la tarde. Ya están todos por acá dando vueltas. Hay muchísimas crías. Entonces estamos el domingo 24. Desovaron el lunes 18. Y hace 10 días los pusimos juntos a los papás. Entonces en 10 días ya tenemos crías nadando. Y los están cuidando. Los cuidan bien. Pero yo creo que voy a separar al macho hoy o mañana yo creo. Para ponerlo en otro lado. Y traen una de las otras hembras. Con las que había desovado antes. Para ver que tan rápido podemos tener otro desove más. Si esto si se pone uno las pilas. Y tienes unas cuatro o cinco parejitas. Si puedes andar produciendo muchísimos powerbrews. Muchísimos. No sé al final cuántos van a salir. Estos les digo voy a experimentar. O vamos a experimentar. No les voy a dar artemia recién incluso nada. No puse artemia. ¿Y por qué? Porque les voy a dar este. Este es el que uso también con los más grandecitos. Pero este los voy a dar desde que nazcan. O desde que ya están ahí nadando. Y este se supone que trae un poquito de todo. Calamar, camarones. Hasta ajo trae ¿no? Entonces teoría espinacas. Entonces puede ser bastante nutritivo. Vamos a ver si esto nos funciona un poquito mejor que la artemia recién eclosionada. Se supone que sería ideal darles algo alimento vivo. Porque estimulamos un poquito sucesito de casa. Y les va mejor a la larga comiendo con más ganas. Y se nutren mejor. Pero yo sé que muchos de ustedes en algún momento no podrán ponerse eclosionar artemia. Y si tienen una camada de polar blue ¿qué vamos a hacer? Entonces piden ese alimento que les enseñé por Mercado Libre. Y con ese se alimenta a los alevines. Y bueno, el 25 de marzo ya están nadando por todo el acuario. Y ya están empezando a buscar comida. Ahí les he hecho el alimento y empiezan a hacerse como más para acá. Yo creo que ya van a empezar a buscar comida estos alevines. Están un montón. Hay muchísimos. No sé si ya separar al macho para ponerlo a criar en otro lado. O dejárselos todavía un par de días. A ver, de rato me voy a trabajar. Y veo la noche y qué hago. Miren de lejos cómo se ven. Están un montón. Pero esta pareja es buena cuidando. Ese macho es muy bueno. Al principio le ocurrían. Pero ya no. Se adaptó perfecto a cuidar a los alevines. Ahí va, mirenlo más. Bueno, en la noche ya veo que hay mochísimos por todos lados. Miren, ya están solo lejos del otro cono. Y ya andan buscando comida. Ya les di de comer. Y andan agarrando la comida esta que les enseñé. Y pues ahí hay muchos. Vamos a dejarlos unos días más con los papás. A ver cómo van. Les seguiré informando. Y el 26 de marzo ya están nadando por todos lados. Haciendo un gran cardumen. Siguiendo a los papás. Y ya están comiendo bastante bien. Ahí van. A ver cuánto tiempo tardan en encarecer. Qué es lo que sigue. Eso ya lo haremos en el próximo video. Saludos a todos. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!